Buenas tardes amigos, estamos desde la Arena San José, que creen un luchadorazo al 100%, un pro, un que les puedo decir, este señor ha estado en lo mejor, en las mejores luchas, en las mejores arenas, gracias, Taurino, Taurino y, que creen, no se como estuvo ya al final de cuentas, no, ni me enteré, pero estos merecen el carne, claro que si, esos policías de crucero, no nos dieron el ancho, siempre tienen que hacer sus marruñerías, nosotros traemos lucha de calidad, señores, entonces, la gente se dio cuenta, que no nos dieron el ancho, la verdad, amamos frescos, o no pareja, el señor está hasta, desayunando, mira como me preocupa, de hacer una toata de jamón meche, mira lo que me gané, mira lo que me gané, y se le puedo aventar a media lucha, si, o sea, sin problema, no, oficiales, policías, pinches policías de crucero, no, o sea, ni de crucero, no, ni del metro, son veladores, creo, son veladores, no, de los que, de los que pasan, así de, de los que pasan con el cibatito en la bicicleta, el hijo, el hijo, el hijo del edificio, nuestros chavos, oye, el hijo de, de quien es, de omega, de omega, si, pero esa pinche lagartija, me viene, nos presume, traigo al oficial 911, traigo al oficial fierro, y luego, venga y enfriéntese como hombre, caro, que solo así pudo, ¿eh? solo así pudo, no, pues solamente, y ni así, y ni así, y ni así, porque mira, ahí está la prueba, tuvo que andar, tuvo que agarrar con un fan, güey, no, necesito, mira el cupo, salió, mira esta máscara, ¿sabes para qué me va a servir? para limpiar mis botas, se te va a ensuciar, ¿cómo crees? la mesa, la mesa, sí, oye, el oficial 911, ¿quién? yo lo vi, el oficial Capulina, el oficial Chabelo, es el de Laura Pico, no es Miguel Galván, mira, exactamente, le voy a decir una cosa, y le voy a decir una cosa, una cosa a toda la gente, hoy me tocó con este señor, le respeto, este señor se sabe, y les voy a decir una cosa, bien espector, el Chabelo, el Chabelo de la leche, el Chabelo, Taurino, y su servidor Factor, esos policías, de banqueta, quieren, una lucha, de cabrón, ¿pa' qué? ¿pa' qué? o sea, estos, estos, saben a lo que se meten, saben a lo que se meten, hoy me echaron, hoy me echaron un montón, pero aún así, me la pelan, se vio, se vio, se vio, eh, claramente, que nosotros estamos, sí, aún más para arriba, cuando quieran, y donde quieran, nosotros no somos de otro nivel, nosotros somos, lo mejor, de lo mejor, eso, cuídate, 911, esto, no se va a quedar así, oficial Ferro, esto no se va a quedar así, y tú pinche lagartija de, omega, ultra mega, ¿cuántos megas hay? como 100 mil, y de todos los 100 mil, ninguno la hace, el multiverso omega, y todos, no la pelan, vale, pa' pura madre, ¿no? pero vamos a hacer una cosa, vamos a, hoy, hoy, la, hoy la chusma, hoy marchanda, cállate marchanda, les vamos a demostrar, quién es lo mejor de lo mejor, el comando elite, venga, Vector, el nuevo, integrante, Taurino, y su servidor Factor, les vamos a demostrar, porque somos, lo mejor, de lo mejor, no esperas a la pista, eso, está muy bien, 911, cuídate, porque esa pinche papadota, y esa panzota que traes, te la vamos a cortar en cachitos, perro, güela papá, güela papá, eso, así que, cuídense, policías de Crucéano, y ahora que no están con el, AK-47, por algo los mandó a ¡CHINGAR A SU MADRE! Así que, ¡cuídense! Porque hoy, lo mejor de lo mejor, Espector Taurino. ¡Estamos presentes, señor! Estamos desde la Arena San José. Muchas gracias. La Lucha Estelar. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Gracias!